¿Sabes qué te siente cuando estás muy emocionado por algo que has estado esperando por bastante tiempo y que al final resulte que... está de la verga? Por ejemplo, que vas a un restaurante, pides un platillo que se ve delicioso, pero a la hora de probarlo llega quemado a tu mesa y... básicamente sabe estiércoles. O cuando en Navidad te esperabas que te regalaran una consola o algún celular y al momento de abrir los regalos te encontrabas con un paquete de calcetines metidos en una caja de galletas. Bueno, ese sentimiento de decepción es lo que sentí al jugar a Jump Force. En un principio tenía planeado que este video fuera un análisis o una review sobre el juego, pero no me esperaba que este bodrio, esta mierda, este insulto a la existencia misma llamado Jump Force fuera un juego tan malo. Ya la mayoría de gente lo debe de saber, pero Jump Force es un juego muy, pero muy malo. Es triste, pero es la verdad. Ya mucha gente lo ha dicho y le han llovido críticas por todos lados, por lo que creo que para todos queda claro que Jump Force es un mal juego. Así que para no hacer un video analizando el juego como tal, decidí mejor subir este video en donde hablaremos directamente el qué es lo que hace que Jump Force sea un juego tan malo. Vaya, mencionaremos las cosas, por lo menos las que yo creo, que hacen que Jump Force sea un juego muy malo, para que dejemos de estar como dueñas en el chisme y tengamos las cosas claras. Pues bien, comencemos a entrar a las entrañas de esta pila de caca. Una de las principales premisas y atrayentes al juego es la mecánica que nos ofrece de poder crear nuestro propio personaje para después agregarle vestimentas de diferentes mangas. Pues resulta que la creación de personajes es bastante limitada con varios aspectos ya preestablecidos. Vamos, que aquí no vas a poder escoger a tu gusto la forma de tu mentón, la longitud de tu nariz, ni nada por el estilo. Todas son cosas ya prediseñadas y tú solo tendrás que escoger de un catálogo cual quieres, sin ninguna otra opción en caso de que lo que ves no te guste. Me parece un tanto ridículo que en un juego del 2019 en donde puedes crear a tu personaje, resulte tener diseños tan limitados, ya teniendo muchos ejemplos en el medio que integran esta mecánica, pero que le dan completa libertad al jugador de elegir cómo quiere lucir dentro del juego. Véase FIFA, sé que esto no es tan relevante, pero ya desde el minuto 1 del juego se nos demuestra la limitación de sus mecánicas y su desventaja frente a otros juegos del mercado. Otra cosa que resulta muy pero muy lamentable en un juego de la actual generación y que definitivamente creo que ya no debería de ocurrir, es que las pantallas de carga de Juneforce son eternas. Comprendo que eternas puede resultar ser una palabra muy fuerte, pero en verdad son eternas. Creo que del tiempo total que he estado jugando y sin exagerar, un 40 o hasta un 45% fue dedicado a esperar a que la pantalla de carga desapareciera y me permitieran comenzar a jugar. Es exagerado el tiempo que tienes que esperar para pasar de una secuencia a otra dentro del juego. Lo peor de todo es que estas pantallas te van a aparecer en cualquier cosa que quieras hacer dentro del juego. A veces inclusive cuando te van a mostrar una escena animada entre comillas, la pantalla de carga dura más que la propia escena. Esto créanme que le agrega un punto enorme a que el juego se vuelva realmente aburrido. Ahora hablemos un poco sobre su gameplay, lo que yo considero que debe de ser lo más importante para cualquier juego. Obviamente Juneforce entraría en la categoría de videojuegos de peleas, pero frente a otros juegos de la misma denominación, definitivamente Juneforce se queda demasiado pequeño. Su sistema de combate es demasiado sencillo, basta con apretar un par de botones para tener asegurada la victoria en una partida. Al presionar un botón se despliega un pequeño menú en la pantalla con los ataques especiales de cada personaje, y solamente basta con que presiones el botón que se te indica para realizar el ataque deseado. Esto hace que el sistema de batalla se vuelva tan simple que fácil en la tercera partida jugada te comenzarás a aburrir de pelear de la misma manera una y otra vez. No es nada desafiante y hasta se siente tedioso que el juego quiera darte toda la mano como si fueras un niño pequeño que está experimentando su primera experiencia en un videojuego de pelea. A la larga esto provoca que no haya ninguna diferencia al escoger un personaje u otro. Todos se controlan de la misma manera y hasta inclusive se mueven de la misma manera. El gameplay en definitiva es demasiado repetitivo y se vuelve frustrante a los pocos minutos de haber comenzado a jugar. No sé ustedes, pero yo prefiero un sistema de batalla bien hecho y entretenido, con un catálogo de personajes limitado inclusive a solo 10, a uno que me ofrezca 40 personajes cuya diferencia radica solamente en el apartado visual al punto de casi parecer un copia y pega. Otro aspecto dentro del gameplay es que las gráficas, pese a que considero que son bastante buenas y le pegan un poco más al realismo, no encajan bien en ejecución. Las batallas son tan rápidas y caóticas que a veces no vas a entender nada de lo que sucede en tu pantalla y solamente verás rocas volando y un montón de luces por doquier. Incluso con algo tan simple como cargar energía con tu personaje va a ser suficiente para llenar toda tu pantalla y no dejarte ver a tu rival. Y ni hablar de personajes como Goku o Barba Negra que se convierten en un dolor de cabeza al cargar energía. Una de las razones por las que la gente llama Xenoverse 3 a Junforce es por su aburrido lobby. Básicamente en este podremos tener acceso a todo, a la tienda de ropa, a la de habilidades, a la conexión en línea, a las misiones y a cualquier otra cosa. Como es común para mucha gente, el lobby es demasiado aburrido. Solamente se encuentra ahí para quitarle el tiempo al jugador, diciéndole que vaya de un lado a otro sin ningún motivo aparente, más allá del este es mi juego y si yo te digo que vas a andar corriendo como pendejo, lo vas a hacer. Tedioso, aburrido, irritante, desesperante e insoportable son las palabras que yo usaría para describir la experiencia que deja el lobby dentro del juego. Aprovechando que estamos hablando del asqueroso lobby, hablemos de las asquerosas misiones. Básicamente y sin el temor de sonar repetitivo, todas las misiones son iguales. O bueno, por lo menos hasta donde pueda aguantar. Vas a donde está el equipo que elegiste, equipo que no sirve de nada haberlo escogido porque independientemente de cuál hayas elegido, todas las misiones aún así serán iguales. Presionas aquí, aceptas acá, el director de la Juneforce te manda a un lugar con un compañero, peleas con algún personaje poseído o malvado, el personaje sea una Juneforce, la misión termina y repites. Y por supuesto que entre todo esto, te aparecerán muchísimas pantallas de carga, más de las que estoy dispuesto a admitir que tuve que tragarme. Las misiones son aburridas, al punto de que hacerlas... te va a dar sueño. Las escenas del modo historia son toda una experiencia, porque están tan mal hechas que vas a sentir vergüenza ajena al estar presenciándolas sin la posibilidad de poder saltártelas. Cuando los personajes hablan, no muestran ningún signo de tener expresiones faciales más allá de mover su boca. A esto le agregamos que las voces están en completa desincronización con el movimiento de los labios, haciéndote creer que lo que estás viendo solamente es un muñeco de plastilina parado y no una persona que se supone está viva. Nomás vean este baile de Vegeta poseído. Y lo peor es que ese movimiento, exactamente el mismo, lo hace en otras dos ocasiones en una cinemática. El juego está plagado de cinemáticas que parecen buggeadas, de esas que te encuentras en los videos del estilo Si te ríes tu mamá se muere, jaja, que gracioso su por su. En conclusión, Jump Force es un videojuego aburrido y repetitivo que jugó con las expectativas de los fans al creer que por fin habría un videojuego de anime decente que no diera pena admitir que te lo compraste. Por lo que en definitiva, no merece que inviertas dinero comprándotelo, mejor espera que lo pongan a 10 pedos en Steam. Si si, que chido, pinche juego culero, tiré mi dinero a la basura, yo me largo, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!